Desde el pasado domingo 18 de marzo inició la llegada de alumnos acompañados de familiares a hacer fila a las afueras del CBT 135 en las que se observó a más de 200 padres de familia que pasaron ahí la noche en su automóvil o bien en casas de campaña con la finalidad de obtener la ficha de preinscripción para el ciclo escolar 2012-2013. Las fichas se entregaron este martes 20 de marzo a las 8 horas a todos por igual, sin importar el número de alumnos, así lo anunció el director de la institución, Domingo Ángel Barrientos Rodríguez, quien comenta que serán aceptados 900 alumnos de nuevo ingreso. El muchacho tiene que estudiar de aquí al 19 de mayo que va a ser el primer examen y que es el examen que nos va a elegir los 900 alumnos que nosotros vamos a registrar. La principal causa por la que los alumnos y padres de familia deciden que el CBT 135 es su mejor opción es por las especialidades ofertadas. Tenemos, ahorita estamos ofertando ocho especialidades, tanto para licenciaturas como para ingenierías. Van a haber tres especialidades que vamos a cerrar, como es administración, que es informática y que es turismo, pero a la vez abrimos dos especialidades más de cada uno de ellos, dándonos un total de ocho. De esas ocho, el siguiente año solamente nos vamos a quedar con cinco especialidades. Pero ahorita, de acuerdo al estudio de factibilidad, es lo que vamos a determinar cuál de esas ocho se van a cerrar tres, cuáles son las que vamos a cerrar. Parte fundamental es que los padres de familia verifiquen la situación académica de sus hijos, ya que los alumnos que adeuden materias en secundaria no podrán ser inscritos. Y solamente se le está pidiendo al padre de familia que estén conscientes de que el muchacho no da deuda en materias de secundaria, ¿verdad? Porque muchas veces vienen, saben que sus hijos deben materias en secundaria y aún así vienen por la ficha. Entonces, deben de cubrir el requisito de que tengan todas las materias aprobadas para que puedan ser aspirantes aquí al CBT 135. Por su parte, el director recomienda a los alumnos estudiar para el examen que se aplicará el próximo 19 de mayo, en busca de su ingreso, sin importar qué lugar de la fila ocupaban. El mejor comentario para ellos es que estudien, porque de acuerdo a su nivel académico es la selección de los 900 alumnos. Aquí no es porque se formó primero, que estuvo el quinto, el tercero, el primero. Aquí es por número de aciertos. Así que lo único que se les pide es que estén conscientes de que el examen de selección es el que los va a guiar a los 900 alumnos. Se les pide que estén tranquilos, que ese día que vengan piensen solamente en su examen y que se concentren en lo que son las preguntas. Muchas veces no contestan por la rapidez de que quieren salirse, tienen dos horas para hacer el examen y en esas dos horas tienen tiempo suficiente para leer. Entonces es un exhorto a los padres de familia que no nada más vengan a hacer fila, sino que se dediquen también, que dediquen un poco de tiempo a los jóvenes en el estudio y que compartan el estudio junto con ellos. Con información de Diego Mutio, Pablo Ceraldi.